La nueva música es una música donde todos los parámetros son cuestionados, son puestos en dudas, son manipulados, y bueno, que tiene como punto de partida para mí distintas cuestiones estéticas, sociales, culturales, que se fueron desarrollando desde la posguerra, sobre todo en el mundo occidental, a pesar de que siempre hubo, a partir del principio de siglos, mucha influencia del mundo oriental, pero bueno, muchas cosas que fueron llevando a esos cuestionamientos y a esos planteos que fueron desarrollando lo que hoy conocemos como nueva música, que sin duda fue evolucionando y fue cambiando durante el tiempo, durante los últimos 60 años, pero que tiene puntos de partida muy claros en esa época, creo yo. Podemos hablar, en cuanto a Suono Móvil, de varias etapas y de varios momentos fundacionales. Tenemos en un principio Suono Móvil como iniciativa para la nueva música que se funda en Alemania en 1995, cuyo punto de partida es justamente esas ideas que se fueron generando en la posguerra, digamos la nueva música como una música que cuestiona, que tiene ciertas características propias en cuanto a la escucha, en cuanto a la creación, y que cuestiona un montón de cosas. Y bueno, ese es el momento, digamos, en que se funda Suono Móvil en Alemania como iniciativa para la nueva música. Posteriormente, en 2005, fundamos aquí en Córdoba el Ensamble Suono Móvil Argentina, que dentro de la misma línea de trabajo plantea un trabajo en cuanto a la difusión de la música contemporánea, pero también en cuanto al trabajo colaborativo con los compositores, haciendo mucho hincapié justamente en que la nueva música, era, digamos, uno de esos puntos más fuertes del trabajo entre el compositor y el intérprete. Y bueno, digamos que dentro de la misma línea de trabajo, como había dicho, un poco hay diferencias en cuanto al trabajo general, porque trabajamos un repertorio quizás, por un lado, tratando de abordar algunas obras de repertorio más internacional de la música contemporánea, pero por otro lado, encargar obras y movilizar un poco a los compositores de Córdoba y generar la escucha de esa música y, bueno, y llevarle al público lo que el compositor cordobés en general crea hoy en día. Trabajando sobre la obra de Lucas Luján, que para este concierto tenemos dos integrantes que nunca la habían tocado anteriormente, recuerdo el primer ensayo que hicimos con ellas dos, en donde había un montón de cosas que prácticamente sonaban solas, estaban prácticamente listas en el primer ensayo, fue muy emocionante darse cuenta de que la música estaba ahí, con el solo hecho de ponerse a tocarla. Creo que la discusión estética es necesaria, principalmente eso, es necesaria y uno de alguna manera toma una posición estética cuando está haciendo música, incluso los que deciden no hacerlo. Entonces, la discusión estética es algo que necesitamos para avanzar, para seguir trabajando, para cuestionarnos nuestra propia música, para cuestionar lo que hacen los demás, para analizar el pensamiento musical que estamos viviendo, que se vive en un momento y en un lugar determinado. creo que un aporte fuerte en el caso de sueno móvil es el hecho de la posibilidad de la escucha de la música en vivo, de decir, bueno, el planteo de la discusión también viene a través de la escucha, o sea, no podemos discutir sobre música si no estamos generándola, si no estamos tocándola, si no la estamos escuchando. Entonces, creo que, digamos, nuestra parte en esto tiene mucho que ver con, bueno, con llevarlo al público, o sea, al público, en este caso músico, por decirlo así, la música y generar discusiones a través de eso, de que primero hay que escuchar las obras y hay que ver un poco qué es lo que está planteando el compositor y en base a eso podemos discutir y ahí es donde empezamos a, bueno, a trabajar sobre el pensamiento musical y a ver qué es lo que está pasando en nuestro medio, ¿no? La nueva música es una música que no tiene una llegada muy grande en la comunidad en general. Sí creo que es una parte del arte necesaria para reflejar la cultura de un lugar y de un momento. creo que la discusión ahí es más difícil, es más amplia, ya entran en juego otros parámetros y otras ideas que tienen que ver con el arte contemporáneo en general, quizás no tan específico de la música porque hay muchas similitudes con lo que pasa en otras artes. pero bueno, es muy similar en el sentido de que tenemos que partir, desde el punto de partir debe ser la escucha de la música si no, no podemos hacer nada. Antes de eso no tenemos nada sobre lo que discutir y creo que la sociedad y la cultura de un lugar también se va formando a través de los hechos artísticos que se generan y no solamente de los pensamientos que pueden tener sus artistas, ¿no? el hecho artístico tiene que generarse y eso es lo que contribuye a la formación de la cultura de un lugar y también a que mucha gente que no es músico, que se acerca a los conciertos que provienen de otras artes o de simplemente público en general, tenga acceso a otro tipo de pensamientos artísticos y pueda integrar o integrarse a la discusión general sobre la cultura, sobre lo que pasa en una ciudad determinada, en un país o en un momento, ¿no? la música contemporánea no tiene solamente que ver con el tiempo en que es compuesta, sino también con el lugar y nuestros contemporáneos no son solamente los que tienen nuestras edades o más grandes o más viejos simplemente que viven en nuestro momento, sino también con los que compartimos una cierta idiosincrasia, una cierta cultura y encargar obras para mí es parte del... por un lado es una parte esencial en la música contemporánea para mí no existe la música contemporánea sin el trabajo colaborativo y sin el encargo, por decirlo así o sea, sin el interés que puede tener el instrumentista por tocar la música de cierto compositor o viceversa es imposible para mí hablar de música nueva, de música contemporánea sin el trabajo colaborativo, sin los encargos entonces, por un lado es eso, para hacer música nueva tenemos que hacer encargos hay cuestiones que son esenciales, que no se pueden trabajar sin el compositor hay muchas cosas que no... es difícil terminar de entender si no está ese trabajo y creo que el resultado está a la vista, que justamente la música se desarrolla de otra manera se generan otro tipo de obras cuando existe ese trabajo colaborativo no es posible para mí el trabajo en música nueva sin eso más allá de trabajar repertorio de compositores con los que uno no tiene contacto directo o no se pone a trabajar directamente en general, incluso trabajando con obras de compositores que no están en Argentina o compositores más conocidos... todo eso... siempre es posible algún tipo de trabajo en colaboración en preguntas sobre las obras, dudas y qué sé yo, en general me ha pasado que con todos los compositores que me he comunicado he tenido buenas relaciones en cuanto a tratar de entender su música y hacerle preguntas y tratar de tocarla mejor o sea, creo que básicamente es eso hay otras cuestiones que también tienen que ver con la función del músico, con la función del intérprete en sí que es el hecho de que es el puente entre el compositor y el público y encargar las obras es parte de eso también, es parte de completar un círculo que sin ninguna de esas partes no se puede completar y la movilización hacia el compositor es un poco eso, es tratar de generar ese círculo, ese hecho artístico que pasa porque una obra se compone, se trabaja y se toca y la recibe el público y bueno, completar ese círculo sirviendo de puente entre el creador y el público y ahora